...y cómo surge la idea de formar un grupo que se llama Los Manismeños... ...porque íbamos de pequeñito a Rocío... ...ya empezábamos con la guitarrita, cantaba acá... ...y un día pues se nos ocurrió juntarnos los cuatro... ...y a partir de ahí pues empezamos... ...el primer escenario que vosotros pisáis... ...ya no había consolidado, ¿cuál es? Nosotros hicimos muchos teatros por aquí por la provincia... ...antes de irnos a Madrid, ¿no?... ...por toda la provincia... ...y nada, más que empezar empezamos ya... ...porque entonces no había mucha gente... ...estaban los hermanos Reyes, los hermanos Toronjo... ...los de Río y un grupo de Sevilla que eran los Virardillos... ...y entonces había pocos artistas de este grupo... ...y nosotros por gracia a Dios empezamos a funcionar... ...y además como éramos baratitos... ...después también estábamos en todas las ferias... ...de la Sierra de Huelva, en todas las ferias. ¿Y cuál fue el, por aquellos entonces... ...digamos, el sitio más especial para vosotros? ¿El más especial? Huelva como siempre. De hecho nos encontramos en la Casa Colón... ...Los Camerinos, un sitio que usted me comentaba... ...que ha sido muy especial para vosotros. Nosotros nos ha dado muchas satisfacciones... ...porque además nos hemos sentido totalmente identificados... ...aquí en el Gran Teatro con el público nuestro de Huelva... ...que es lo que siempre hemos defendido... ...y aquí hemos estado por lo más a gusto del mundo. Vosotros de hecho tenéis una calle que lleva vuestro nombre... ...¿ustedes creéis que Huelva os ha dado... ...lo mucho que vosotros habéis aportado a esta tierra? Hombre, yo creo que sí... ...porque el alemán de la mayoría... ...es marismeña, es donde yo entiendo... ...yo entiendo que a mucha gente... ...pues a lo mejor... ...le gusta un poco menos los marismeños, pero... ...creo que no dejarán de reconocer... ...que los marismeños han dado el nombre de Huelva... ...por todo el mundo. Vosotros de hecho os hacéis famoso porque... ...empecéis con Rumba. Bueno, voy Limón, yo me voy en Alameda, en fin... ...era un disco variado de Rumba y de Fandango. Bueno, el primer disco fueron cuatro sevillanas... ...que te voy a contar una vez de otra... ...porque esto fue graciosísimo... ...fuimos a Madrid los cinco a grabar... ...y nos metieron en un estudio... ...por la mañana temprano... ...nosotros sin dormir... ...y coger notas, el técnico y se va... ...y grabando... ...y nos dieron dos botellas de vino a laína... ...y no me atura que le llamas allí... ...pues salió el disco. Salió. Salió. Con cuatro cancenas pero salió. Salió, salió. Dentro de nuestro país... ...habéis actuado por muchísimas ciudades... ...por casi todas. Todas, yo me conozco España... ...me conocí antes de España hasta los bases por la carretera... ...es curioso, eh... ...gracias a Dios nos ha ido muy bien, muy bien... ...hemos recorrido toda España... ...en Galicia muy bien... ...y a Bilbao ha movido... ...a San Sebastián... ...y yo lo he pasado en Bilbao y en San Sebastián... ...pero muy bien. ¿Cuál ha sido el sitio que más ha sorprendido?... ...es decir, que vosotros no esperabais la respuesta del público... ...y sin embargo, eh... ...no sé, no me imaginaba. En Pamplona... ...en Pamplona... ...pues esa gente con los San Fermini... ...fuimos a actuar a nosotros... ...y nos dijeron... ...ofu... ...tened cuidado, porque aquí han tirado no sé quién a la piscina... ...que nos gustó, nos tiraron a la piscina... ...y nosotros asustados... ...actuamos y cuando terminamos de actuar... ...bueno... ...las palmitas, pero... ...y nosotros fuimos... ...hemos quedado fatal... ...y viene el empresario con dos botellas de champán... ...lo que es, dice... ...esto... ...habéis quedado de maravilla... ...y yo, ¿cómo? ...dice así, hombre... ...habéis quedado de maravilla... ...lo digo yo que soy el empresario... ...yo, asustado... ...y triunfaste... ...vosotros habéis estado... ...en muchísimos lugares importantes... ...incluso también en cumpleaños de... ...de la Casa Real... ...es el cumpleaños de la Reina... ...de hecho tenemos fotografías... ...con el Rey y la Reina... ...que estaba... ...era entonces la época... ...de dos fotoguares... ...estaba dos fotoguares... ...estaba Fraga... ...había un montón de políticos... ...y nos hicimos una foto con los Reyes... ...y bueno... ...encantadores, ¿no?... ...y nos hartamos de reír... ...porque el Guarini empezó a contar chistes... ...y nos hartamos de reír... ...y toda la gente ayer... ...más que quería el chiste verde... ...ni protocolo, ni nada... ...ahí todo el mundo a disfrutar y a reírse... ...tú has sido la última figura... ...la primera y última figura... ...que ha quedado con... ...el Grupo de los Mares Miños... ...cuántas personas han pasado por... ...por él... ...mira, pasó... ...ha pasado Pepito... ...el Mignito Millán... ...aparte de nosotros cuatro... ...otro Shabbat que vivía en la barriada de Navidad... ...que ese fue un buen principio... ...que yo me quedé aquí tres meses... ...y después estuvo un Shabbat de Sevilla... ...estuvo también tres meses... ...cinco o seis... ...cuál ha sido la mejor época de los Mares Miños... ...la primera hombre... ...con diferencia... ...nosotros hemos estado 25 años... ...los mismos cuatro juntos... ...y hemos disfrutado... ...nos hemos divertido... ...también hemos pasado calamidades... ...vosotros le tenéis muchísimo cariño... ...a Rocío Jurado... ...tío hombre... ...más guerra con madre nuestra... ...este Jurado era para comérsela... ...y Pedro igual... ...era una persona humana... ...bueno... ...sencillísima... ...bueno... ...encantadora... ...fuera del escenario... ...no tenía que ver... ...con el escenario... ...nada... ...yo vivimos a veces... ...cuando estaban viviendo en Madrid... ...y yo era chico... ...ibamos muchos domingos... ...a su casa... ...a comer... ...y a mí yo regalaba un oso... ...ací de grande... ...que no que había sentado en el coche... ...era horroroso... ...de hecho hay un momento que... ...que no olvidamos... ...y que tenemos muy presente... ...y es cuando ella fallece... ...los marismeños... ...digamos que... ...que causan el momento... ...más emotivo de... ...de la despedida... ...porque además... ...fue impensable... ...porque nosotros íbamos a actuar a Murcia... ...este mismo día... ...y... ...yo digo... ...vámonos... ...vamos a Salón por Sipiona... ...y vamos al entierro de los hijos... ...y estando allí... ...me dijo... ...me le digo... ...a ti no te importa... ...a ti no te importa... ...a mi hermana le encantaría... ...de que hiciera algo... ...yo digo... ...ahora mismo... ...y tú qué quieres... ...y tú cantar a Lázaro... ...me digo... ...ahora mismo hombre... ...emí nos da gracias... ...por este eliminador... ...gracias a ti hombre... ...que ni yo... ...llol ABC... ¡Suscríbete al canal!